Hoy venimos específicamente a Santa Fe, entre otras cosas, porque queremos rendirle un merecido homenaje a todos los soldados oficiales y suboficiales del ejército argentino que participaron de la remoción y del operativo de rescate en la ciudad de Rosario. Son más de 120 soldados y oficiales y suboficiales que pertenecen todo al batallón de ingenieros de Santo Tomé. Cuando la presidenta me nombró mi ministro de defensa, creó una secretaría nueva que no existía, que es la Secretaría de Coordinación en Emergencias, y esta fue desde la creación de la secretaría la primera acción directa en donde el ejército participó de un operativo de rescate. En ese marco, la verdad que nosotros estamos orgullosos de todo el esfuerzo y el coraje y la manera en que se trabajó en Rosario y todo lo que pusieron los hombres del ejército argentino, así que venimos hoy a hacerle un reconocimiento.